Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Set al Día. Hoy estamos con el autor de este libro, que supongo que muchos de vosotros conocéis. Licencia para matar. Estamos con el periodista Carlos Escolá, desde Nueva York. Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí un poco más temprano que allí, pero muy bien aquí, preparados para lo que te interesa. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar de que es abril y este vídeo se emite el Día de Sañor, el Día del Libro, pues para aprovechar y hablar un poco de literatura en torno al tabaquismo, ¿no? Y goteamos tu libro, pues yo creo que es el año 2016, ¿no? Si me acuerdo bien. Este verano hará ya cuatro años de la publicación, pero yo creo que tiene absoluta vigencia. Totalmente. Lo vuelvo a releer, lo compré en su día, lo vuelvo a releer y muchas cosas. Ves la continuidad y ves cómo ha sido todo el proceso, ¿no? De cómo una hierba que llegó de Sudamérica, de Colón, pues se ha convertido en todo un imperio, digamos, destinado a enriquecer a unos y a matar a otros. Absolutamente. Hay que saber de dónde venimos para saber cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? El tabaquismo, el fumar, tú ya sabes que es un hábito, pues, de muchos años, ¿no? De más de 500 años, como bien dices, desde el descubrimiento de América, ¿no? Y que luego estos tragos son la historia y hay que saber un poco cómo ha evolucionado todo esto, cómo está en brinquina la infraestructura para poder luchar contra algo que, sin duda, la evolución, pues, hay que intentar que se hagan o que sea residuado. Mira, pues, hablando de los que has hablado, de evoluciones, orígenes, también, la única pregunta que queremos saber es saber un poco de ti. Tú eres periodista. ¿Cómo te dio para meterte en ese mundo del tabaco? ¿Qué es lo que te incitó, te motivó? Pues, la verdad es que todo empezó en relación con lo que es su información vinculada a la lucha contra el tandaquismo, pues, por el año 2000 aproximadamente. Yo por aquel entonces era un estudiante veterinario en el diario Maris, que trabajaba junto con Milagro de Pérez Oliva, que es una gran periodista del tema de sanidad. Y, bueno, gracias a ella, no gracias a mí, porque yo en aquel momento no, pues, acababa casi de empezar un poco la profesión de periodista, pues, nos llegó, me llegó a ella, un informe de la Universidad de Hopkins de aquí de los Estados Unidos, y se recopilaba toda la institución vinculada a lo que eran los cigarette papers, es decir, aquellos documentos que se descartificaron en el año 99 y 2000 en Estados Unidos a raíz de los juicios que se plantearon los estados y los consumidores contra las grandes tabacaciones, que había resultado que tomar montañas adictivas desde los años 50, y ellos lo sabían, ¿no? Fue un gran pico, dijéramos, de la lucha contra el tabacismo proveniente de Estados Unidos. Y entonces, a raíz de desplazificar millones de documentos, había universidades que trabajaban en analizarlos, estudiarlos y vinirlos un poco ventilando, o sea, distribuyendo en los países para que la gente fuera consciente de cómo se había trabajado desde Estados Unidos para manipular un poco a diferentes sociedades para poder seguir el consumidor, ¿no? Milagros Pérez Oliva recibió un documento, tenía hasta trabajo hasta que arriba, o a bien a un becario, que entonces aquel era yo, a darme ese informe. Y entonces un poco descubrimos cómo se formó el lobby del tabaco en España, como Filmores International en España, y me sorprendió mucho la capacidad que había desde el ámbito del dinero, desde el ámbito de, dijéramos, de la... Para manipular el consumo, manipular a las personas a costa de su salud, ¿no? Es decir, ganar dinero, es bastante vinculado a matar personas, a generar enfermedad, a generar, pues, un gran daño a la salud pública de los países, ¿no? Esa gran contradicción y que todo el total me genera una gran curiosidad y desde el todo, pues, no he dejado de investigar y no he dejado de seguir atento a todas las cuestiones. Bueno, por lo que me dices, toda esta información que, digamos, que se filtró a través de, digamos, del mundo de tabacos, me comentan, no, lo sabía, fue algo parecido a las Wikileaks, ¿no? Que dio mucha información, una información ingente y que se tuvo que dividir, ¿no? Por lo que me comentas. Efectivamente, a diferencia de los Wikileaks y todo esto, dijéramos, el origen de los documentos secretos, inicialmente secretos, no es un pirateo informático ni, dijéramos, ninguna captación y legal de esos documentos. Fue un acuerdo que llegó la Fiscalía General de los Estados Unidos, que en aquel momento dirigía el James Reno, en época de Bill Clinton, en el que en el proceso que hubo contra el Big Tobacco, contra las cinco grandes multinacionales del tabaco en Estados Unidos, uno de los acuerdos a los que siguió, además de la indemnización multimillonaria, era por la transparencia de los consumidores, porque habían sido engañados durante más de 40 años, dijéramos, se les obligó a revelar todos sus archivos históricos, todos sus documentos secretos, que los volcaron en una web de manera indiscriminada, caótica, anártica, para que la gente pudiera comprobar lo que quisiese. Y no solamente informáticamente, sino también físicamente esos documentos. Entonces, las universidades de aquí, gracias a la captación de fondos filantrópicos, pusieron a investigadores a poner, a investigar esos papeles, ¿no? Y de esos papeles yo creo que se ha aprendido muchísimo, hay que seguir aprendiendo. Muy bien. Y mira, Carlos, una cosa. Centrados de aquí en España, ¿no? Todos conocemos, digamos, las leyes de tabaquismo del año 2005 y las del año 2010. Pero veo que en tu libro también, digamos, te prestas mucho atención a un ministro, a Julián García Valdecasas, que fue ministro de Sanidad con el gobierno Felipe González, del año 86 al 91. Bueno, ¿qué crees que supuso su política frente al tabaco? ¿Qué fue un atañón después? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado él? Bueno, Julián García Valdecasas fue un gran ministro de Sanidad. ¿Vale? Un gran ministro porque, o sea, yo creo que hay que recordarlo porque él, como luego fue ministro de Defensa y de hecho ha acabado trabajando para la industria armamentística, parece que el sector sanitario no se acuerda de él porque era un inspector fiscal de carrera, pero no se llama parte del mundo sanitario. Sin embargo, fue un gran gestor, un gran modernizador. Él cogió el ministerio cuando España, pues hacía pocos años que había entrado en la Comunidad Económica Europea y España empezaba a tener un cierto, dijéramos, sin un protagonismo, empezaba a tener una cierta responsabilidad en algunas áreas con la rotación, dijéramos, de la dirección de las actividades que había en la Comisión Europea. Entonces, primero fue, dijéramos, una persona que adaptó la legislación, o empezó a adaptar la legislación española a las directivas europeas, creó el primer real decreto para acotar la venta a los menores, para acotar la venta del tabaco, de distribución del tabaco, aprobó la primera ley general de publicidad que también acotaba y a lo que era la publicidad del tabaco. O sea, se dieron los grandes primeros pasos para empezar a constreñir, para empezar a limitar ese campo abierto que tenían las empresas de tabaco, las tabaqueras, para poder vender su producto. Es más, dijéramos, él consiguió, por ejemplo, que la primera conferencia europea contra el tabaquismo que organizaba la OMS, el Bras en Madrid, donde se aprobó la primera carta contra el tabaco, fue muy buena a la hora de implicar a la Casa Real en la promoción de la lucha contra el tabaco, a la Reina Sofía, por ejemplo, se implicó mucho por esa conferencia y hay que tener en cuenta que la Reina Sofía es una persona muy estimada en Grecia, que es el país más comado en Europa, con lo cual se mandaba muy buenas señores en la lucha contra el tabaquismo. Incluso García Vargas, más allá, cuando llegó a liderar incluso a buenas directivas europeas en contra de Margaret Thatcher, en contra de algunos poderes establecidos por la asesora de Philip Morris Internacional, por cierto, y aprobó dos directivas que también ponían las primeras advertencias impotentes en las cajetillas, en los paquetes de tabaco y lo hizo con unas impresiones por parte de algunos países como Alemania, como el Reino Unido, que no eran proclives a pregar este tipo de, digamos, de producto, porque consideraban que les iba bien para su industria, para su fiscalidad, etcétera. Muy bien. Has hablado ya de Europa. Europa, si España no hubiera estado en Europa, ¿cómo hubiera sido la política del tabaco? ¿Hubiera sido muy diferente o hubiéramos llegado más o menos al mismo nivel que el resto de países en esta Europa? Es imposible, yo creo. Sin Europa, no nos damos cuenta porque cada vez cuesta más ser europeísta, ¿no? Es una economía que hemos tenido. Pero hay que reconocer que Europa es un gran paraguas para modernizar un poco todas las cuestiones que tienen que ver con el consumo entre otros sectores, ¿no? Y todo por una lógica económica. Es decir, el tabaquismo lo que genera al final es mañe perjuicio crítico a los países y eso yo creo que en el nivel de la Unión Europea hay mucha, una gran vitalidad de riesgos así. Quizás no tanto a los países del este, que son los más recién incorporados a la Unión Europea, pero sí que hay una gran vitalidad de que el consumo, digamos, sanitario, por culpa de las enfermedades derivadas del tomaco, de la mortalidad prevenible, de las bajas laborales, etcétera, etcétera, la dificilidad que se recaude no compensa el gasto sanitario en los países. Entonces, estamos en una transición en la que Europa, sin duda, sin Europa, sino de una manera concertada con todos los países, todo eso no se podría llevar adelante. Yo creo que como en tantos ámbitos nunca hubiera podido aprovechar tanto en la lucha contra el tabaco y en otras cosas, sino fuera por dentro de la Unión Europea, que sin duda es imprescindible. Vale. Porque actualmente, el lobby del tabaco, ¿dónde hace más presión? ¿A nivel nacional? ¿Por países en España, Italia, Alemania? ¿O directamente va a Bruselas a generar la mayor presión? La mayor presión está en Bruselas. Yo creo que hoy día, porque ya han detectado ya hace muchos años, que sin duda, lo que yo te comentaba, que Bruselas, las instituciones europeas, son faro y guías, son fundamentales, y no solamente, también la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, todo lo que tiene que ser instituciones multilaterales, instituciones europeas o internacionales, son los lugares donde se tira del carro. Entonces, ellos ya tienen, han inscritos incluso en el registro de lobby, de fuerzas de presión, ¿no? y trabajan para intentar luchar en todos los límites que pueden para frenar siempre cualquier legislación que les haya contrar sus intereses económicos. La lucha, e ir a instalar todo en Bruselas. Eso no significa que los países lo venden haciendo de manera diseminada, sobre todo en aquellos en los que no hay, que no hay transparencia de lo que serían organizaciones de presión, de cabilleo, que hay registros, en algunos países hay y en otros países no hay, y entonces, se aplica tus estrategias pues de tener siempre contacto a través de patronales, en España a través de la COE o a través de órganos de la empresa para intentar siempre generar confusión, hablar siempre de la parte positiva, entre comillas, el sentido que dan, el PIB que representan para intentar pues arrimar a su molino, ¿no? A su molino. Pues hablando de, digamos, de estos elementos, ¿no? De distorsión, depresión, en el libro queda muy claro, ¿no? De que entre las dos leyes, la de 2005 y la 2010, pues en el 2005 había como mucho miedo, ¿no? Pues se puede ver sindicatos, hostelería, y poco a poco todos estos miedos se fueron perdiendo y en el año 2010, por ejemplo, los sindicatos ya estaban a favor. La hostelería todavía tenía, decía, tenía sus dudas o estaba en contra. Igualmente, en la hostelería, lo explicas en el libro, se ha demostrado de que la ley del tabaco incluso ha aumentado, digamos, los márgenes de beneficio en la hostelería. Digamos, como siempre sale la verdad al final a la luz, ¿tú crees que está perdiendo, digamos, socios o aliados en el mundo del tabaco o ahora el actual, digamos que el actual ministro quiere hacer ampliar esta ley, ¿no? ¿Crees que se van a encontrar los mismos obstáculos o a lo mejor se encuentra menos o pueden ser diferentes? Yo creo que la lucha contra el tabaco desde el punto de vista de la legislación, del poder legislativo y ejecutivo ha habido tres grandes fases, ¿no? En España, primero la del 2005, la ley del 26, de hecho, entró en vigor el 1 de la 2016, que es la ley de abogado, la ley de abogado lo que fue un cambio cultural, o sea, no solamente fue un cambio legislativo, sino que fue un cambio cultural en España en el que se fue el tabaco por primera vez realmente arriba de la agenda pública que dijéramos del Congreso, del Consejo de Ministros, de los partidos políticos. Entonces, ahí se generan muchas resistencias. Además, resistencias hay tantas que finalmente, y eso me lo comentó la propia exministra, preveía el no fumar en los bares y restaurantes. Sin embargo, no sé si os acordaréis, pero finalmente se limitó a los restaurantes de más de 100 metros cuadrados con un biombo, con una comparación que realmente aquello quedó descafeinado que luego se corregió con Reynida Jiménez y Ley de Placín en la ley de 2010, que se compró en vigor el 1 de enero del año. De hecho, son las leyes del 2006 y del 2011. Esas son las dos que nos pasaste. En cambio, dijéramos, de mucha fuerza que tuvo que hacer a los ministros Salgado de cambio cultural y convencer a los sindicatos que no eran propios a todas estas cuestiones de sacar el tabaco fuera de los centros de trabajo, que hablaban de conflictos, de que la gente se pondría nerviosa. Hemos visto que todo eso no era nada y que lo que tuvo fue un cambio cultural y una normalización, una convivencia sana en todos los centros públicos, en todos los espacios públicos. 2011 fue una perspectiva de esa norma y ahora estamos como tú decías, un ministro que hace buena latina. No nos olvidemos que la ministra que ha dejado el cargo ha subvencido por primera vez en la cartera de medicamentos de la sanidad pública a los que se pueden prescribir para poder intentar de fumar. Entonces, eso también pasó un poco el fíjero por el ministro y también ha ayudado a que los médicos puedan tener herramientas para tratar la lucha contra el tabaquismo desde el punto de vista de aquellos que quieren dejar de fumar o que quieren después de fumar para tener más herramientas. Bueno, el nuevo ministro, Salvador Iñez, al que he ido personalmente porque él es de Barcelona, viene de un sector de Barcelona ciudad y que por ejemplo de cuestiones de mi profesión conozco, que es una profesora y trabajadora ha estado muy ocupada con el tema del coronavirus lógicamente, pero tiene que ser la lucha contra el tabaquismo, tiene que ser con sus prioridades y aparte es un buen momento porque dijéramos que el tabaquismo siempre gana terreno cuando hay crisis económica, cuando hay una crisis económica aguda, el tabaquismo cae de la agenda económica y todo aquello que tiene que ver con no querer no generar empresas, comercios, todo lo que pueda sonar a restricción, sobre todo si gobiernan determinados partidos públicos, la lucha contra el tabaquismo baja cuando la economía, que no se vaya superbollante, pero va mejor, no estamos en una crisis como la que estábamos en la que empezó en 2008-2009, entonces las luchas como la del tabaquismo suben en la agenda pública porque dijéramos que se relaja un poco ese mantra de que la fiscalidad beneficia de nuestras casas públicas y que contribuyen a muchas cosas. Entonces, él trabaja con más sentido común y entonces él tiene varias cosas en la agenda que le dicen los expertos, le dicen la SED, le dicen todas las entidades de lucha contra el tabaquismo, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y es, pues, reducir, continuar acortando el tabaco a determinados espacios como quitarlo de los coches, sobre todo cuando hayan menores y embarazadas. La fiscalidad, subir como mínimo un 10% la fiscalidad que se produce automáticamente un 4 o 5% de consumidores, de consumidores, muy importante y también, bueno, pues, luchar contra los nuevos productos del tabaco, que es una gran lucha ahora, que son el cigarrillo electrónico, las pipas, todas estas cuestiones que se están volviendo a normalizar el hábito del tabaco, están volviendo a aparecer anuncios, están volviendo a aparecer en nuevas tiendas, nuevos focos de atención del tabaquismo y eso realmente es muy preocupante que es un cigarrillo electrónico. Sí, hablando de los cigarrillos electrónicos, ¿no? En el libro choca ver de que consumo de cigarrillos en el año 35 era de uno al día y poco a poco ha ido subiendo, ¿no? Hablas mucho de los aditivos y que realmente es el reto del siglo XXI. En los cigarrillos electrónicos, ¿tú crees que son el caballero de Troya actual con el que pueden aumentar la, facilitar, digamos, el aumento de la dependencia? ¿Tú desde Nueva York ¿cómo has vivido todo esto? Porque, digamos, la crisis allí en el cigarrillo electrónico con el cigarrillo electrónico ha sido muy importante. Sí, aquí hay una gran preocupación. Estados Unidos es un país de grandes contradicciones, ¿no? Porque ellos crean el problema y ellos ponen, son los primeros en intentar poner las soluciones, ¿no? Porque la gran industria de innovación en el que tenía el cigarrillo electrónico y otros productos similares que pues nace de aquí de Estados Unidos, ¿no? Con el tool, con el liquors, con otros productos relacionados al consumo del cigarrillo electrónico, al bateo, al bateo. Entonces, aquí incluso las autoridades sanitarias han declarado una epidemia, dijéramos, del bateo entre los adolescentes y son conscientes. Entonces, un poco volviendo a la pregunta a los adictivos, el cigarrillo electrónico es una perfección del aditivo. El aditivo es un poco la desnaturalización del cigarrillo ese que se fumaba en el año 35, que era un producto mal para la salud que, digamos, que no generaba la adicción que genera el actual. Porque lo que generalmente genera la adicción o más potencia a la adicción no es tanto la nicotina que genera todos los adictivos vinculados al cigarrillo o al producto en el río electrónico. ¿Vale? Y en eso la administración pública siempre va a cuantías de la industria privada porque, dijéramos, la tecnología, la investigación, estas instituciones que tienen miles de millones para hacer, es muy difícil de contar desde el ámbito de lo que es el control sanitario público. No hay las herramientas para poder saber los productos que ellos crean qué efecto genera en la salud de las personas hasta que no pasa un tiempo y se empiezan a ver desgraciadamente las experiencias como está pasando en Estados Unidos de gente joven que está moviendo incluso con el cigarrillo y también con el cigarrillo lo que tiene es que suma al cigarrillo tradicional a la modernidad de la tecnología, lo hace muy atractivo para los jóvenes y además su consumo puede ser puede ser no sé cómo comarse tres paquetes al día es un producto que acaba que es la cantidad de vapor que pueda llegar a sacar de una calada un cigarrillo electrónico. Todo lo que meten ahí de aditivos y de cosas de las cuales no informan y de las cuales al final no somos conscientes hasta que pasa a la vez hay más científica que va advirtiendo es decir todos estos productos son realmente dañinos para la salud que no son realmente un producto menos peligroso como estaba diciendo cuando estaba aquel río comer porque aquí hay que tener mucho cuidado porque si las grandes multinacionales o ACO siempre vinculadas a sus necesidades de ganar dinero en Wall Street cada día ya nos mintieron durante 50 años ¿por qué tenemos que creerlo ahora de una manera como si tuviéramos en ellas no sé por qué esos productos son menos cariños que no estaban en final ¿por qué me lo tengo que creer? incluso a científicos y a médicos para que les avalen lo que tenemos en los papeles en los papers de los que hablábamos a científicos a médicos a periodistas a partidos políticos los que no los tenemos que explicar y es que yo sería a la última persona o al último o al último el último sector económico que yo me inscribí nunca jamás nada pues que ver yo creo que en ese sentido ninguna credibilidad en luchar radicalmente me parece mentira que tropecemos en la misma piedra y estamos otra vez en el mismo en el mismo buque de que tener que esperar a ver hasta cuánta gente en masa para todos esos preguntas vale solo dos tres preguntas más para acabar que la entrevista está siendo apasionante has hablado de digamos de que el correo electrónico se vende como un producto novedoso lo último ¿cómo están aprovechando todo este mundo las redes sociales? porque hace poco en la última entrevista con César Venegas que es psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer ahora que las redes sociales pueden ser tanto beneficios como un problema ¿se están aprovechando para llegar o es un canal con el que llegan más fácilmente y nosotros nos cuentan a los digamos a los profesores nos cuesta llegar? bueno realmente las redes sociales en esos momentos son más un problema que una solución pero le pasa al tabaco y le pasa a tantos de la vida las fake news de las que hablamos sin duda o la gente que pueda tener sus intereses vinculados a la venta de los proyectos electrónicos y que es lo que pues es perfecto yo me quedo asombrado la cantidad de dominios que tienen en Twitter por ejemplo en todos los países de entidades vinculadas a la vida por el pueblo y personas sin ningún tipo de preparación científica que lo que hacen es vender un producto discuten en Twitter con médicos de reconocer prestigio y que intentan difamarlos a través de cuentas anónimas o cuentas supuestamente institucionales o de empresas que no sabemos quién es intentan crear un debate negativo hacia las personas que defienden el mismo uso de esos instrumentos porque realmente lo único que hace es perjudicar la salud de las personas entonces ahí se mueve no hay que ser muy listos de verdad yo no tengo pruebas para pensar que detrás pues voy a hacer los estudios de los que viven en este punto que pongan a gente para que para que dijéramos difamen contra esto sin dudas creen fake news para decir que bueno el mafeo y el cigarrillo le tienen el nuevo maná que prácticamente no ofrece nada a la salud y que sin duda es un producto extraordinario como alternativa al alto daño las redes sociales en estos momentos son un problema en ese sentido que te digo y evidentemente las entidades sanitarias las autoridades las organizaciones como la vuestra también tienen un papel para contar pero ellos tienen dejamos el dinero que no tiene el sector público o el sector más filantrópico o etario para poder protestar todas las fake news y todas las mentiras que he dicho Sí, bueno en tu libro también hablabas de la mesa del tabaco digamos la situación de fumadores fumadores para tolerancia que quieras o no ya hacían el mismo trabajo ¿tú crees que con todo este mundo del cigarrillo electrónico aún estamos a tiempo de pararlo o evitar que haya una sustitución y que todo el trabajado digamos se haya perdido o cómo ves el futuro? Bueno de entrada ha habido claramente una regresión ¿vale? Es decir hemos ganado mucho y hemos empezado a perder hemos empezado a perder lugares en donde el fumador pasivo por ejemplo se pueda sentar y sentir cómodo porque cada vez hay más espacios comunes en los que se permite se tolera el vapeo ¿vale? porque no es un cigarrillo convencional y entonces en ese sentido ha habido una regresión que además normaliza el hábito vuelve la gente joven a acomodar y dijéramos que se vea además como decíamos antes como un menor problema de salud pública ¿no? quieren hacernos confesar de que es un producto más seguro ¿eh? no sé dónde ponen el producto más seguro no sé cuánta gente tiene que morir al año más seguro o menos seguro en ese sentido ha habido claramente una regresión en los últimos años en Estados Unidos evidentísimos aquí están muy preocupados como decían las motores sanitarias han declarado la epidemia a nivel del sector de jóvenes y ya hay ya 35 estados que están elaborando una demanda colectiva contra la industria del dapping o sea que se vayan calzando ¿vale? también aquí si demuestran otra vez de que hay informes internos suyos de que han estado engañando al consumidor aquí pues se recibirán un gran periodo económico para resarcir a los estados porque tienen que llevar a los servicios sanitarios en este país ¿vale? por tanto ha habido una concienciación yo creo más rápida que con el tabaco convencional en su día que tardaron 50 años en que las autoridades fueran realmente conscientes de lo que teníamos entre manos y yo creo que al final es un compromismo que antes pero más rápido entonces aquí yo creo que la reacción cuanto más rápida se ha dado es mejor y yo creo que vamos a tropezar un poco en la misma piedra y estamos ya tropezando la misma piedra que con el cigarrillo convencional con el cigarrillo electrónico que yo creo que la reacción va a ser más rápida y va a ser más acotada y los efectos van a ser más contenidos lo que pasa es que la capacidad de innovación y de imaginación y de crear nuevos productos de la comunidad con el dinero que tienen es una lucha siempre de contragualidad y los artististas siempre permanentemente alerta pero yo te digo yo creo que los artistas son conscientes y que la mayoría de los artistas políticos son conscientes y las instituciones de los artistas como hablabas tú antes y que todo eso cada vez que ellos intentan pues a través de la mesa al trabajo y intentar volver otra vez a convencernos de que bueno esto no pasa nada y que al final y al cabo todo eso es un beneficio para el país porque la empresa porque la fiscalidad se beneficia al país etcétera pues yo creo que todo eso pues hay una reacción más rápida a veces me sorprende que nos cae más rápida todavía porque estamos muy en contra de todo esto todavía nos sigue sorprendiendo que se sigan pudiendo vender productos como el cigarrillo convencional al final es la ecuación y yo creo que un producto que no digo todos los componentes que tengo en cambio al consumidor le genera una adicción de alguna manera lo obligo a que me consuma y el producto y el resultado final es que yo me enriquezco y esa persona o una gran cantidad de personas padecen enfermedades e incluso mueren entonces parece mentira que todavía la tenía la cesta poner el producto es desequible pero es que es una cosa que no me deja de sorprender y que ni en el origen de mi interés por todo esto está esta gran contradicción y ahí entre estamos los intereses ecológicos y los alimentos vale pues muchas gracias mira una última pregunta ya que no queremos robarte más de tu tiempo que supongo que ahora que está en Estados Unidos esa campaña pre-rectoral ¿no? de la elección de candidatos de la elección de la demócrata de la elección de la demócrata hace como contábamos al principio y hace cuatro o cinco años de este libro si si tuvieras que hacer una reedición ¿qué cambiarías? ¿lo ampliarías? ¿qué modificarías de este libro? ¿qué ampliarías? mira hay una cosa que me sale mal y es que quizás me ha dado suficiente protagonismo a las entidades y organizaciones que luchan contra el abatismo ¿vale? en el centro de un de la Comisión Nacional de la Frencia de la Metabolía o bueno es que es el gran paraguas que es la sociedad de estadísticas ¿verdad? como vosotros pero yo creo que que al final se le hubiera podido dar más protagonismo a la gente que lucha contra 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 esto contra este hábito en el sentido dijéramos aquí algunas personas relevantes que quizás usan en el libro pero bueno aunque está todo lo importante yo creo que está lo único que aguanta mucho porque el trío es muy histórico y nos dice de dónde venimos y cómo ha ido todo y cómo es que tienen qué prevenciones que tenemos que tomar y el gran capítulo que no está en este libro porque está muy poco porque ya hablo de él es el cigarrillo electrónico entonces yo creo que pero desde mi punto de vista el cigarrillo electrónico ya tiene tal dimensión en estos momentos que yo creo que más que una reedición de mi libro que lo que requiere es un libro porque permite rebobinar en el tiempo volver a saber los errores que se han cometido porque la industria del cabaco es muy inteligente y ha aprovechado la crisis económica que ha habido desde el 2008 2009 hasta los 2 o 3 años 10 años de crisis económica la ha aprovechado muy bien para volver para reorganizarse para crear nuevos productos para influir otra vez en las instituciones para que haya cierta regresión en lo que sería la normalización en el hábito de fumar en la cantidad de fumadores etcétera entonces se han dado empiezan a haber algunas estadísticas que se preocupan porque se ven entre puntos de consumo entre la gente joven incluso de cigarrillo convencional y bueno bueno son muy pequeñas cosas que nos ponen alerta y que hemos de luchar contra ellas yo creo que yo creo que el libro el libro lanza ese mensaje sobre todo de que no nos dejemos vincular por la industria del tabaco pero es una lucha que no tiene fin tenemos que seguir trabajando día a día yo creo que es todo el mundo cada día más más cliente y el gran reto va a ser ahora todo el día medio electrónico todos los productos vinculados a las nuevas maneras de consumir tabaco o dispositivos y que lo que hemos de frente todos es que es de volver a ponerle el curso lo más rápido posible yo creo que eso tiene un libro de acuerdo pues muchas gracias carlos por esta entrevista ya fuiste un mes que fuiste un año a presentar el libro a nuestro congreso sedet no sé si estuve en el comité bueno estuve con el comité nacional en el comité nacional en el comité nacional y también estuve en algunas entidades dijéramos de médicos de cabecera ¿no? de médicos de antepasar y bueno me han invitado muchas veces a algunos hospitales a dar algunas charlas a unidades que luchan contra el tabaquismo y bueno pueda ser útil para todo eso porque yo creo que que estáis en esto tenéis que seguir luchando porque la sociedad no es muy consciente pero las políticas de prevención hablan muchas vidas ¿vale? y lo que el tabaquismo que es la causa de muerte prevenida y más importante que hay en España sin duda es la fundamental es la clave estamos ahora todos muy preocupados por el coronavirus pero es que hoy van a morir cientos de personas en España por fumar entonces imagínate que eso fuese provocado por el coronavirus quiero decir que hay que dimensionar más en justa medida y sin duda cuando yo voy a un congreso de tabaquismo etcétera me siento muy a gusto porque siempre quiero transmitir la idea que los que estáis en ese lado de la lucha es muy importante para la sociedad porque salváis muchas vidas está demostrado que el dinero invertido en este es un dinero que revierte en mucho a la sociedad porque probar una vida es una persona que compra es una persona que genera riqueza también y en ese sentido yo creo que ha puesto un papel fundamental vale pues eso lo he dicho muchas gracias y te invitamos tanto a ti como al resto de nuestros oyentes a nuestro próximo congreso que será en septiembre del 24-26 de este año y que también como siempre intentaremos actualizar conocimientos divulgar y sobre todo compartir que yo creo que compartiendo es cuando se salen los grandes grandes ideas y grandes proyectos porque creo que juntos sumamos buenas tardes buenos días desde Nueva York y un placer muchas gracias por todo adiós 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 Gracias por ver el video.